Hoy jugaremos Snuff en la vida real, especial delivery A ver, este juego ha triunfado mucho A ver que va a pasar hoy Veremos en este maravilloso juego Que pasará, bueno, barrenlo Este ya lo tengo creo, pero nos enfrentaremos a él No se ve nada, se ve el sol Ya sé que siempre se apunta en la cámara para allá de la cabeza de los motrinos Así que... Siempre apunta en la cámara para un lado, gente ¿Pero que ya viene? No, todavía no viene No sé, gente No sé, no sé No sé, me voy No sé, a ver No sé, a ver No sé No sé me voy Es que sí O sí Ya me va a pali casi me va a matar 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 y me va a meter adentro de Fred Ya va Mátame Voy a morir Acá 7 de batería 5 Ya me van a matar O sea, me acabo de batería No, morir Olvidé que hasta aquí